¿Cuánto puede levantar esa mano y adorar a Dios ahí? Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios un minuto. Adore a Dios, adore a Dios un minuto. Adóralo, adóralo, adóralo. Agarra tu hermano por la mano y dile, creo que se acerca mi bendición, creo que se acerca. Adiór a Dios, adorralo, adiórame la mano, tú te la estás esperando. Dígale, dígale, creo que se acerca mi bendición, se acerca, está a la vuelta de la esquina, pero dígaselo con fe, no se lo diga por decir hermano, esto es un acto de fe. Dígale, creo que se acerca mi bendición, se acerca, se acerca, esta gloria va a ser mayor, esta gloria va a ser mayor, esta gloria va a ser mayor, va a ser mayor, va a ser mayor. Dile lo que vamos a hacer aquí Wow, yo siento a Dios que viene a Dios Ese hermano que tú cogiste por la mano Vente con él al altar Vente y háblale desde allá y dile Vamos a ver cosas grandes En esta no vamos a seguir Venga, hablándole estas palabras Dígale, vamos a ver cosas grandes Y véngase con ese hermano al altar Véngase con ese hermano al altar Véngase Ay, yo siento a Dios que esta noche Haga gracias hermano para los bolígales Vamos a ver cosas grandes Y tráiganlo al altar Vente que aquí hay una bendición de Dios para ti esta noche Acérquese, acérquese Hay más espacio para que los de atrás venga Venga, 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 venga Hay gente, hay gente que tiene que venir aquí Hay gente que tiene que venir aquí Díganos hermanos que vamos a ver cosas grandes Vamos a ver cosas grandes Díganos hermanos que vamos a ver cosas grandes A los pastores que están aquí conmigo Yo vengo a declarar una palabra profética Van a ver cosas grandes Pastor Luis Pastor Luis Los días no van a ser igual Usted va a ver que Dios va a bendecir ese lugar Dios va a traer gente a ese lugar Pastor Luis Pastor Carlos Castellano Dios va a ser año grande con aquel lugar Yo vine a declarar palabras sobre el pueblo aquí esta noche Aleluya Pastor Victoriano Vamos a ver cosas grandes Vamos a ver cosas grandes Vamos a ver cosas grandes Este aniversario ha sido declarado Que la gloria postrera de nuestra casa Va a ser mayor que la primera Mira lo que vamos a hacer aquí Bueno Noé venga por aquí Póngale aceite a este pueblo Junto con el pastor Pastor Y Noé Pongan el pueblo Póngale aceite Gente El aceite Es el símbolo De lo que usted va a recibir de Dios en esta noche Hay gente que va a recibir confirmación de lo que le están pidiendo a Dios aquí Hay otros que están esperando respuestas de Dios Siento la mano de Dios y que Dios me revela ahora Hay hermanas aquí que me van a ver y decir de manera grande Póngale Hay gente que está delante de Dios en su petición Digo que con tal esa petición vaya a mi sierra Póngale 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 Te llaman Y ahora Póngale ¡Póngale Pues ahora Ahí Esa Esta una noche Qué bendición Esta una noche De la Hoy Düjetna No Tiene La La militar En confíenme, Señor, confíenme, Señor, confíenme, Señor, Dios quiere hacer nuestra vida como ustedes, alabanzas a Dios, Pastor, Pastor, el año 2016 se lo creyó, te llego de bendición, dice el Señor, Pastor, lo que tengo para esa cosa es algo poderoso, es algo grande, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, yo me he acordado de ustedes, yo me he acordado de ustedes, dice el Señor, cierre sus ojos, cierre sus ojos, vamos a hablar ahora, cierre sus ojitos, hermanos, que la mando a Dios, que la mando a Dios, eso es, que la mando a Dios, 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 ahí está Dios, ahí está Oye ¡Adiós! Una pasada, una pasada, se da un pie con la cadena, se queda de ti. ¡Prepárese, repárese, que es un trabajo ahora! ¡Hay una bendición, prevencate en la noche! ¡Adiós! ¡Se tiene en ti! ¡Adiós! 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 ¡No siento la bendición, Dios mío! ¡Se le va a ir mi tiempo! ¡Se le va a ir mi tiempo! ¡Se le va a ir mi avión! ¡Sí! ¡Gracias! 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 あの事 Señor, al Señor, al Señor Emilia y al Señor JUSTIN BOY Embassy NO 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 ¡Suscríbete! 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 Dios va a confirmar Hay una unción quinta sobre ti ¡Pide scento! En el nombre de Jesús Dios tiene control así te dice el Señor ¡Pide insecto! ¡Ayuda la Unción a Dios que estoy viendo! ¡Wow! ¡Qué presencia de Dios hay que tener aquí! ¡Aquí se alamó a Dios! ¡Aquí se alamó a Dios hay que tener una presencia de Dios tremenda aquí! ¡Mamores más que dice el Señor! ¡Aquí se alamó a Dios! ¡Unaquí se alamó a Dios! ¡Se alamó a Dios! ¡Gracias por ver! ¡Vamos más que dice el Señor! ¡Aquí se alamó a Dios! ¡Oh! ¡Vamos más que dice el Señor! ¡Aquí se alamó a Dios! ¡Siento que se va recordando! ¡No se sabe que está y... ¡íspecate! ¡Puere pues el Señor es el Señor no sabíalo! ¡Sigo de mí se alamó a Dios! ¡Ah! Yo llegaré! ¡Vamos! 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 Toca de mi alma ¡Vamos! ¡Vamos! Número de la Deuda ¡Gracias! 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 Porque tú me confíes, tú me ganas nunca más, y yo me sorprendí Y voy a ser, voy a terminar el día de esta batalla Porque tú me sorprendes, tú me ganas nunca más, para seguir de mi Y voy a terminar el día de esta batalla Porque tú me sorprendes, tú me ganas nunca más, para seguir de mi Por encima, por encima de la batalla Por encima de la batalla, por encima de la batalla Porque tú me sorprendes, tú me ganas nunca más, y yo me sorprendí Por encima de la batalla, por encima de la batalla Porque tú me ganas nunca más, y yo me sorprendí Por encima de la batalla, por encima de la batalla Porque tú me ganas nunca más, y yo me sorprendí Y yo me sorprendí Porque tú me ganas nunca más, y yo me sorprendí Y yo me sorprendí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y no venceré, ya mi madre, en la de esta batalla, porque en tu beso se llena, tú me vas a estar en el corazón. Y no venceré, en la de esta batalla, para que en tu corazón se llena, en tu corazón se llena, en tu corazón se llena, en tu corazón se llena. Y no venceré, en la de esta batalla, para que en tu corazón se llena, 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 en tu corazón se ll ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene dos mil en paz esta noche? ¿Quién quiere a Cristo? Anto de Dios, ¿quién te quiero dar a Cristo? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere al Señor? Yo voy a buscar la gente que quiere a Cristo ¿Quién quiere a Cristo? Cristo está aquí ¿Quién quiere? Después de Jesús Cristo Lo más importante son la gente que lo quiere a Cristo Cristo lo quiere a ustedes Cristo lo quiere a ustedes Amén, Jesús Alguien que quiera a Cristo Alguien que se quiera reconciliar con el Señor El diablo En el día de hoy, en el día pasado Me hizo la vida de Cristo Y sirve reconcilio al Señor de Jesús Este llamado es importante y es para ti Mientras yo estoy aquí voy a orar Una razón Dios Desata una palabra sobre Dios Y te dice que la gloria postrena de tu casa Será mayor Apenas Estás en un comienzo Pero en Dios Es ancho de tu territorio Te bendecide Te humo a la ventana Te humo a tus puertas Te humo a la cabeza Y ahora necesito una Una doble porción Porque me voy a orar Te estoy preparando Pagando con Dios Porque tengo una gloria Grande Sobre tu miseria ¡Vamos a la verdad! ¡No me das las buenas a la verdad! ¡Vamos a la gente que lo piensa conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ayer también, ayer también, ayer, para ser ese momento, ayer, para ser ese momento, y ayer esos cielos, y ayer no me pones la sangre a las cuales para seguirme el mundo, y ayer tranquilos, y más enseñe más, y más, y más ¡Gracias!